En un plazo de ocho días, la Fundación Nuestra Señora de la Asunción instalada en el predio de las Fuerzas Armadas deberá abandonar el lugar, anunció el ministro de Defensa Nacional, Diógenes Martínez. La Fundación incurre en una gran irregularidad al utilizar bienes del Estado en actividades ajenas a las Fuerzas Armadas, explicó el ministro, refiriéndose al predio ocupado y el empleo de personal militar que operaba para la organización. La Fundación está a cargo de Lucía Duarte de Garcete, esposa del comandante de las Fuerzas Militares Luis Gonzaga Garcete. Sobre un posible cambio de esta autoridad, sostuvo que solo el presidente de la República puede decidir en la cúpula militar. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV. Soy Angélica Jiménez y sigan informados por www.lanacion.com.py